¡Disfruta la caída, idiota! ¡Ya! ¡Estoy harto de este tipo! ¡Los pocos no! ¡Chloe no puede estar muy lejos! ¡No te dejaré escapar! ¡No! ¡Solo iré por encima de ti! ¡Tengo algo para ustedes! ¡No! 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 ¡Esto es mío, imbécil! Bien. ¡Me salvaste otra vez! ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Chloe, vamos. No tenemos tiempo para esto. Tienes razón. Así que baja del tren mientras puedas hacerlo. ¿Y dejarte con ellos? Ya tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cuidaras la espalda. ¡Eso estaba haciendo! ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos de lastre? Buena suerte con Flynn. Son tal para cual. Y no puedo creer... No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¿Nada inteligente que decir? ¡No te harás el irónico! ¡No! ¡Oh no, tú no! Detente. Deja que se vaya. ¡Denle el tiro de gracia! Que sea lo que Dios quiera. ¡Suscríbete! ¡Seguro! ¡Es el héroe! ¡El Katakloe! ¡Brillante! ¡Mala idea! ¿Qué estaba pensando? Es mucho más fácil dejarlo pasar ¡Oh, vamos! ¡Dale descanso! Tienes que ser un gran héroe, ¿no? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Y ya no los hacen como antes Mierda ¿Qué otra cosa podría salir mal? Espero que éste resista Alcance de trepar por esta mierda ¡Esa no es una buena señal! ¡Vamos! Tierra firme. 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 Tierra firme.